El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Muy bien, estamos en la recta final de A Primera Hora. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe en teoría, ¿no? En teoría, porque muchos estamos, están, no me incluyo porque yo no estoy perdido en el tiempo. Ciertamente todos los días hemos venido acá en el curso de esta emergencia, pero hay muchos que inclusive por el confinamiento, por el aislamiento social, están perdidos en el tiempo. Pero acá les recordamos, hoy es viernes 17 de abril del 2020, 8 de la mañana con 8 minutos. Hoy, viernes 17 de abril, se conmemora el Día Internacional o Día Mundial de la Hemofilia. Y vamos a hablar justamente de aquello. El objetivo de este día es generar conciencia a la población sobre la enfermedad y lograr compartir conocimientos e investigación para mejorar la calidad de vida de los pacientes con esta enfermedad. Llegamos a la conmemoración del Día Mundial de la Hemofilia en un momento de emergencia sanitaria, emergencia sanitaria planetaria que estamos viviendo, y que evidentemente genera preocupaciones a los pacientes hemofílicos. Vamos a establecer contacto ahora mismo con Javier Córdoba. Él es el representante nacional de la Fundación Hemofílica Ecuatoriana. Él nos atiende por la vía telemática y vamos justamente a proveer un diálogo periodístico con base en este tema. ¿Cómo le va, Javier? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, Fabricio. Un saludo cordial a todos y gracias por ayudarnos en esta lucha y en la difusión de un problema bastante desconocido, pero que es una enfermedad bastante catastrófica, huérfana y rara. Empecemos justamente por allí. ¿Cuáles son las características de los pacientes hemofílicos? Bueno, la hemofilia en sí es una enfermedad que afecta a la coagulación de la sangre. Es una enfermedad de carácter hemorragico. Es una enfermedad que afecta solo a los varones. Es una enfermedad congénita que se hereda de la madre. Y, como le digo, es una enfermedad solo de varones y los varones somos los que padecemos de la hemofilia. ¿Por qué solo los varones? ¿Por qué solo los varones? Tiene relación a la parte de los cromosomas. Entonces, en los cromosomas, en el XY y el XX, que diferencia al hombre y a la mujer, la mujer sostiene el cromosoma XX, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay un problema, afecta al varón porque nosotros somos XY, ¿ya? Entonces, es un poco complicado explicar esta parte, pero la enfermedad en sí solo afecta a los hijos varones de las madres portadoras de hemofilia. Correcto. Ajá. El problema es un problema de sangre, ¿verdad? Sí, la hemofilia, como les decía, es una enfermedad de carácter hemorragico, ¿sí? Porque nosotros no coagulamos en nuestra sangre, es decir, que cuando nosotros tenemos una herida externa o interna producida por algún corte o por alguna lesión, nosotros tenemos tendencia a desangrarnos porque no tenemos los factores de coagulación, que son el factor 8 y el factor 9 que identifican a la hemofilia A y a la hemofilia B. Cuando hay estos sucesos de algún golpe o alguna herida externa, nosotros nos podemos desangrar si es que no tenemos los medicamentos que se utilizan para reemplazar la coagulación. La coagulación en sí, en los seres humanos, es un sistema defensivo que tenemos los varones y las mujeres, ¿sí? Entonces, cuando se producen estas lesiones, ahí hay una herida, lo que hace una persona normal es aplicarse presión o tapar la herida y enseguida comienza a coagular el sistema defensivo, que son los factores de coagulación. En nosotros no, no se activa porque nosotros no creamos por medio de nuestro hígado la proteína, que es el factor 8 o el factor 9, para la coagulación. Entonces, somos personas que estamos en estado de vulnerabilidad las 24 horas del día, los 365 días del año, porque la hemofilia en sí afecta mucho a las articulaciones. Dentro de las articulaciones hay muchos vasos sanguíneos que cuando hay un mal movimiento, y cuando somos niños en especial, tendemos tendencia a que se rompan esos vasos sanguíneos por los malos movimientos que se ejecuta a diario y se inflaman las articulaciones. Entonces, como la hemofilia es una enfermedad crónica, no tiene cura, y tenemos esta tendencia a sagrar articularmente todo el tiempo y toda nuestra vida, entonces las articulaciones se dañan y esto genera atrofias. Entonces, es una enfermedad también que es discapacitante. Para evitar todos estos problemas desangrados, nosotros necesitamos utilizar terapias de reemplazo, que son los factores de coagulación liofilizados, que eso nos proporciona el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud y del IES ahora también. Ahora, este apoyo por parte del Estado, a través del Ministerio de Salud y del IES, ¿se ha logrado mantener con regularidad a lo largo de estas cuatro semanas? Estamos a puertas de terminar la quinta semana consecutiva de aislamiento social. Evidentemente, las cosas no están normales por obvias razones. Digo, ¿en estas casi cinco semanas se ha logrado mantener ese apoyo o han enfrentado dificultades los pacientes hemofílicos? Bueno, ahorita en especial, y eso era también la solicitud de pedirles ayuda a los medios de comunicación, para solicitarle al Ministerio de Salud que por favor apliquen algún sistema de atención a los pacientes hemofílicos. Como yo le decía, nosotros somos pacientes de alto riesgo y somos propensos a sangrar esporádicamente, sin necesidad hasta de golpearnos ni de hacer algún mal movimiento. Entonces, cuando ocurren estos eventos hemorrágicos, nosotros es cuestión solo de horas para complicar la vida, y en casos tan extremos podemos morir en cuestión de minutos. Entonces, por eso es que nosotros en esta desesperación buscamos que el Ministerio de Salud aplique algún sistema de entrega de los medicamentos en los hospitales, evitando nosotros acudir a las áreas de emergencia. ¿Por qué digo esto? Como todo usted sabe, y lamentablemente yo tengo que decir la verdad, no se estuvo preparado al 100% en el tema del COVID-19. Porque si hubiéramos estado preparados al 100% a nosotros como representantes de los pacientes hemofílicos, nos hubieran avisado que se va a crear algún sistema de entrega para evitar que los pacientes hemofílicos lleguemos a las áreas de emergencia, que es donde hay el mayor foco de infección por este tema del COVID-19. Entonces, imagínense, nosotros aparte de ser unos pacientes en estado de vulnerabilidad, catastróficos, encima más arriesgándonos a adquirir o contaminarnos de este virus en las áreas de emergencia. Entonces, eso sería bastante riesgoso y encima más aturar las áreas de emergencia, que es donde más se necesita ahora capacidad de los médicos en atención a otras personas que tienen este problema. Y encima más los pacientes hemofílicos tendríamos que estar acudiendo a las áreas de emergencia. Frente a eso, ¿qué alternativas tienen? Exacto. ¿Qué alternativas tienen? Al Ministerio de Salud y al representante del Programa Nacional de Sangre se le había dicho y le habíamos solicitado que de manera más comedida nos ayude a buscar que la farmacia de cada hospital entregue el medicamento a un familiar, ya sea el padre o la madre del paciente o la esposa o los hijos de los pacientes directamente desde la farmacia con la base de datos y con comunicación directa con el médico hematólogo que también están en su mayoría en cuarentena en sus casas. Entonces, ahorita nosotros nos hemos visto afectados seriamente en la atención de los pacientes hemofílicos. Muy compleja la situación. En especial en la ciudad de Guayaquil. Hemos tenido como institución buscar la forma de hacer llegar los medicamentos a los pacientes con sangrados intestinales. Entonces, tuvimos la consecuencia de un niño de unos tres años en Cantón El Guabo, no pudo llegar a la ciudad de Guayaquil, se había caído de la silla y comenzó a sangrar dentro de su cerebro. Y en el trayecto el niño no avanzó a llegar por la falta de movilidad al hospital de niños en Guayaquil y el niño falleció en medio trayecto. Entonces, todas esas cosas nos preocupan mucho porque a nivel nacional nosotros somos 854 pacientes que estamos divididos en diferentes casas de salud entre el Ministerio de Salud y el IES en donde nosotros requerimos la atención las 24 horas. Pero para evitar esto, hay sistemas como estos de entregar los medicamentos a domicilio y que el paciente pueda utilizar, ya que en la mayoría de nosotros sabemos autoinyectarnos el medicamento. Correcto. Justo le iba a preguntar cuántos pacientes más o menos hay a nivel nacional 854. Nos dice nuestro invitado Javier Córdoba, pacientes que tienen hemofilia, que enfrentan esta enfermedad considerada catastrófica, rara o huérfana. Hay una ley específica que se encarga de las enfermedades catastróficas, raras y huérfanas. Esa ley brindó asistencia estatal clara, directa a los pacientes hemofílicos, Javier. Sabe que sí, en realidad hace muchos años, en el gobierno pasado se había creado la ley y en realidad, como yo le digo, es una herramienta realmente poderosa para las personas o las instituciones que manejamos este problema. Y como yo le digo, yo soy un paciente hemofílico, soy representante, pero yo soy paciente hemofílico. Y en realidad esta ley es una herramienta muy fuerte en la que nos hemos basado para poder interactuar, ya que nos faculta la ley trabajar con las instituciones del Estado, en este caso con el Ministerio de Salud, y hemos logrado mucho. Y por eso es que yo también, en el llamado y en la solicitud que le habíamos pedido a los medios de comunicación, era poder expresar la preocupación que tenemos, aparte de la falta de atención por emergencia, la preocupación de que hasta ahora no se ha comprado la medicación que se hace cada año para que el Ministerio de Salud se pueda abastecer del medicamento en la compra anual y poder tener los despachos continuos durante todo el año a los hospitales públicos. Fabricio, dentro de los programas más exitosos que ha tenido el Ministerio de Salud desde hace 12, 14 años, ha sido el Programa Nacional de Sangre con el problema de la hemofilia. Nosotros somos pacientes que hemos sido muy sufridos. Antes, hace 30 años, 20 años atrás, nosotros éramos una sociedad que era olvidada. Imagínense que nosotros teníamos que usar factores de coagulación o hemoderivados directos de las donaciones de sangre. Estos tratamientos son retrógrados y muy peligrosos porque durante usar continuamente hemoderivados puede generarse contaminación o infectarse de HIV o de hepatitis C. Hoy en día, con la medicación, por medio de esta ley, el Ministerio nos entrega medicamentos de calidad que venimos usando ya más de 10 años, en donde los riesgos de contaminarse por estas enfermedades se han reducido casi al 99.9%. Entonces, imagínense Fabricio, en una emergencia con los pacientes que no tenemos atención y encima más desabastecidos porque el Ministerio de Salud hasta ahora no hace la compra de los medicamentos antiemofílicos, sería una catástrofe ya en las próximas semanas porque sabemos que están casi desabastecidos del medicamento y están dando a cuenta gota a cada hospital. No sé qué es lo que pasa, Fabricio. Nosotros habíamos impuesto unas medidas cautelares hace dos años porque quisieron traer medicamentos de dudosa calidad. Por comprar más barato los medicamentos tuvimos que imponer estas medidas cautelares y gracias a Dios los jueces se dieron cuenta qué es lo que querían hacer. Entonces, hoy en día no entendemos por qué la demora de los medicamentos. Estamos con medidas cautelares, el Ministerio tiene el dinero para la compra de los medicamentos y no se lo ha hecho. Entonces, lo que estamos pensando y por eso también es el llamado de auxilio es que ojalá no sea que quieran desesperar a la comunidad hemofílica ecuatoriana y tratar de comprar medicamentos más baratos que tengan problemas antitécnicos como los medicamentos que tienen células de hámster. Por más que seamos mamíferos, humanos y ratones no somos lo mismo. Correcto. Entonces, esos problemas crean problemas mucho más fuertes que crean anticuerpos como los inhibidores en donde los pacientes tienen que comprar otro tipo de medicamentos muchísimo más caros y la hemofilia se hace de lo que ya somos costosos para el Estado, hacernos más, hacernos ultracostos. Ahí tenemos la preocupación. Se me termina el tiempo, Javier. Se me termina el tiempo rapidito, muy puntualmente. Todas estas alertas que usted ha generado, ustedes entiendo le han trazado a las autoridades. ¿Han tenido respuestas concretas? Sí, ¿sabe qué? Nosotros hemos enviado las cartas al viceministro y le hemos mandado con copia al ministro de Salud. Entendemos, es por el cambio reciente que ha habido en la máxima autoridad sanitaria. Por ahora no... Al viceministro, porque está más al tanto ya de los temas. De acuerdo. Y hemos mandado como tres o cuatro cartas y no hemos tenido respuesta a la solicitud. Correcto, me parece por eso la importancia de tener esa entrevista. Sí, Fabricio. Así también yo hago un llamado y un pedido especial a que se haga una revisión de la última compra de medicamentos dentro del Hospital Carlos Andrade Marín antiemofílicos. Sí, se compraron medicamentos antitécnicamente con las fórmulas de hámster. Entonces, como yo les decía, no están midiendo las cosas y están comprando por comprar a dedo. Entonces, los temas técnicos no se está haciendo ver y están faltando a una normativa en donde la guía de tratamiento dice que hay que tener precaución con un tipo de moléculas que vengan de los hámster, de las células porcinas o bobinas. Entonces, hicieron una compra que realmente a nosotros nos asusta y se está tratando de poner medicamento a casi todos los pacientes sin ver los temas técnicos. Entonces, esto puede generar con el tiempo ser un paciente demasiado costoso para el Estado. Entonces, lo que estamos tratando es de prevenir que los recursos se malgasten de esta manera por tener temas de comprar los medicamentos a dedo. Correcto. Javier, estamos pendientes. Obviamente estaremos en contacto. Era importante este diálogo para alertar a las autoridades y al país. Hay un segmento de ecuatorianos, 854 nos ha dicho Javier Córdoba en esta mañana, pacientes identificados a nivel nacional que enfrentan la hemofilia. Son pacientes hemofílicos, enfermedad catalogada como rara y huérfana por parte de la legislación ecuatoriana. Nos ha planteado esta serie de alertas en medio de la emergencia para que haya algún tipo de pronunciamiento y apoyo por parte de las autoridades del sector salud, del sector sanitario. Javier, gracias por la gentileza y que tenga muy buenos días. Sí, Fabricio, yo le agradezco mucho y con un pedido nada más especial. Que por favor las autoridades del Ministerio de Salud hagan la compra técnicamente bien. Fabricio, sabemos que hay una economista dentro del programa nacional de sangre que no es médico, que tiene una carrera administrativa y es la persona que está queriendo hacer la compra sin tomar en cuenta todos estos temas técnicos. Nada más de eso, Fabricio. Yo le quiero agradecer mucho y gracias a la audiencia de todos. Con todo gusto. Gracias. Javier Córdoba, representante nacional de la Fundación de Pacientes Hemofílicos, conversando aquí en la primera hora con la alerta que enfrenta este sector en medio de la crisis sanitaria. Y piden apoyo y que también sean tomados en cuenta, sean considerados dentro de la planificación de política pública en medio de la emergencia porque también están afectados, sobre todo por el acceso a los medicamentos. Hoy, por cierto, esta entrevista se generó en la conmemoración este 17 de abril del Día Mundial de la Hemofilia. Ocho de la mañana, 26 minutos en la primera hora. ¡Gracias! ¡Gracias!